Buenos días, jueves 23 de noviembre del 2023. Bienvenidos a la revista Nayel. En este día le compartimos lectura del libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. No os enviaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones a todos.